La mejor práctica es la intersectorialidad como clave para el desarrollo integral de la primera infancia, que es la unión de esfuerzos, recursos, propósitos, objetivos para alcanzar un gran sueño, que es precisamente la primera infancia en el municipio de Cala. Nosotros ponemos en vivo todas las atenciones que son primarias para los niños y las niñas en primera infancia. Entonces aparece el registro civil, aparece toda la atención en salud, los encuentros educativos y la atención a la gestante. Yo creo que nos tenemos que sentir en Cali orgullosos de que lo más importante para cambiar nuestra ciudad, para cambiar nuestra sociedad, es el trabajo que estamos haciendo con todos estos niños de primera infancia, que nos da tranquilidad. Se llama Ludoteca Rodante, ¿cómo se llama? Ludoteca Rodante. Muy bien, y mi nombre es Wendy, ¿cómo me llamo yo? Wendy. Lunes antes de almorzar, una niña se fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que estudiar. Entonces la subsecretaría de primera infancia siempre se ha preocupado por cualificar el talento humano. Y eso es un plus que tienen como subsecretaría, que siempre están pensando en tener el talento humano mejor cualificado para atender a las familias, a los niños y a las niñas. Este taller pues ha servido para nosotros como padres, saber el trato en la etapa de infancia de 0 a 5 años, y pues no solamente eso, sino que también lo llevamos al plan de la familia, al hogar y los vecinos. Me siento orgullosa de pertenecer a esto, y quisiera seguir en los planes. Nosotros trabajamos igual, muy integrados con lo que es primera infancia, que se encuentra en la Secretaría de Bienestar, con la situación misma de lo que se hace en muchas actividades y muchas acciones que hacemos integralmente, en territorio, con las maestras, con los equipos de trabajo que tenemos en primera infancia, y tenemos en la parte de educación inicial. Lo que nosotros hemos logrado acá es unirnos, no solamente educación, no solamente salud, no solamente recreación, no, es el desarrollo integral. Y para ese desarrollo integral se necesita una atención integral, y para esa atención integral se necesita una coordinación intersectorial. Los niños trabajan. De 0 a 5 años, que es el comienzo de una vida donde puedan tener buena alimentación, buena atención, y yo estoy seguro que de ahí para adelante vamos haciendo buenos ciudadanos. El derecho fluye, porque la RIA hace que nos interconectáramos varias secretarías. Eso genera pues como una atención, ahora sí, integral para la primera infancia.